Vamos con información en vivo en las calles, ahí está nuestro compañero Javín González. Hay una protesta en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Trujillo. ¿De qué se trata? Javín, te escuchamos, buenos días. Buenos días, Jonathan. Efectivamente, en estos instantes los trabajadores afiliados al Sindicato de Seguridad Ciudadana se encuentran aquí en la puerta principal de la municipalidad, exigiendo mejores beneficios laborales. Según tenemos entendido, el servicio no se ha paralizado. Los manifestantes son del turno tarde, aquellos también que están en vacaciones. Y bueno, lo que están exigiendo es, por ejemplo, que se arregle el reloj biométrico en la base de seguridad ciudadana porque sostienen que no estaría marcando correctamente y producto de eso vienen algunos descuentos que está afectando a todos estos trabajadores que hoy están en pie de lucha. Otra de las demandas también es por los uniformes. Sostienen que hasta el momento no se les ha renovado. Y en estos instantes el dirigente, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Ciudadana, se está dirigiendo aquí a todos estos trabajadores, bueno, poniendo cada una de sus demandas. Lo que ha anunciado este dirigente, Jonathan, es que si hoy no llegan a una solución, mañana estarían paralizando el servicio de seguridad ciudadana. Eso es lo que ha indicado Carlos Bocanegra en estos instantes, que está exponiendo sus demandas a los trabajadores. Entonces, esperemos que haya una solución y que no pare este servicio. Hay que recordar que Trujillo está en emergencia a raíz de la inseguridad ciudadana y, bueno, el apoyo de los agentes de seguridad ciudadana también es muy importante. Entonces, nosotros vamos a permanecer aquí en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Trujillo, donde también hay un contingente de la Unidad de Servicios Especiales y, bueno, mayores detalles lo vamos a brindar en nuestras próximas ediciones. Somos Sol TV, siempre primeros en la información regional. Adelante contigo, Jonathan. Está bien. Muchísimas gracias, Javier González, por esta información. Vamos a estar al tanto de cómo concluye esta propuesta, si es que el alcalde provincial de Trujillo va a tener en bien recibirlos, ¿no? Para que puedan escuchar sus reclamos por parte de los trabajadores de seguridad ciudadana.